Con la presentación del tamal inca y la omita y pisco sour, entre otras innovadoras creaciones gastronómicas, se presentó hoy el festival culinario denominado Mini Misturita, realizado hoy en el Parque de la Vistada en Surco. Durante cuatro años hemos sido invitados en Mistura y este año estamos llevando el tamal del inca de dos semillas, que es un tamal que está hecho de quinoa y de kiwicha, con hierbas andinas como paico, muña y chincho. Bueno, este tamalito está hecho 50% de cada semilla, tiene un relleno de chancho asado y realmente es una exquisitez, me encantaría que lo prueben, es altamente nutritivo y lo hemos creado teniendo en consideración de que este año en Mistura se están tratando las semillas tanto de quinoa, kiwicha y de cañigua. Son 14 locales en total, 6 de ellos son establecimientos comerciales y los otros son carretillas que venden dulces tradicionales como mazamorra morada, arroz con leche, cachangas, turrones, tamales, cremoladas, de todo. Con eso está preparada esta humita, invitamos a todos a que vayan a Mistura, los vamos a acoger con mucho cariño, vayan para que puedan probar todas las novedades que estamos llevando. Dulces, vinos, chicharrones, entre otras exquisiteses culinarias, fueron los protagonistas del festival que tiene como objetivo enriquecer la gastronomía peruana. Hoy día estamos celebrando el primer año del patio de comidas del Parque de la Amistad que nosotros lo bautizamos como el pueblito surcano pero que Gastón Aucullo luego le dio el apelativo de Misturita a surcano, ¿no? Porque todos los locales que aquí participan son locales que han participado en Mistura o que han sido reconocidos también en esta importante feria gastronómica. Son 14 locales en total, 6 de ellos son establecimientos comerciales y los otros son carretillas que venden dulces, ¿no? Tradicionales como mazamorra morada, arroz con leche, cachangas, turrones, tamales, cremoladas, de todo. Mini Misturita presentó así un adelanto de lo que será Mistura 2012, así que no pierda esta sabrosa ocasión para degustar platillos peruanos y beber nuestra bebida de bandera.